Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy lo que vamos a platicar es de cómo son las expectativas al momento de que llegas aquí a Canadá. Este tema de las expectativas es algo muy complicado, muy interesante en el sentido de que a todo ser humano siempre le gusta ser endulzado tanto visualmente como auditivamente. Siempre son unos puntos que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos hacer lo que vemos o queremos siempre escuchar cosas positivas. Pero, ¿qué sucede cuando llegas aquí al país y de repente tienes ese choque? El día de hoy vamos a hablar de esas expectativas. Y el día de hoy para poder hablar de eso, nos venimos aquí a uno de los centros comerciales más grandes de Greater Vancouver. Está aquí atrás, es Metropolis at Metrotown. La zona en la que estamos el día de hoy es la que podemos ver, vamos a ponerla de este lado, que está aquí. Metrotown es uno de los lugares más populares que existe aquí dentro de Burnaby. Y bueno, no solamente de Burnaby, sino también de todo lo que está alrededor de Vancouver. Inclusive este centro comercial que tenemos aquí en Metrotown, aquí en Burnaby, es uno de los más grandes, como les comentaba. Y es una... Territorialmente está bastante amplio, tiene demasiadas tiendas y tiene bastante estacionamiento. Así que si nos podemos meter el día de hoy, les estaré compartiendo un poquito de lo que está aquí detrás. Mientras les hablamos de este tema súper importante que son las expectativas y la realidad cuando llegas aquí como migrante de a Canadá. Inclusive no solamente podría aplicar cuando llegas a Canadá, sino realmente cuando estás en cualquier otro país. Es una situación bastante complicada. Tenemos unos amigos que ellos son de Honduras y viajaron a Taiwán. Ellos estuvieron ahí durante ocho años. Ellos nos comentaban que el transporte es bastante bueno, es bastante ágil y que el sistema de salud para ellos es algo impecable. Que cuando ellos llegan acá de este lado, ellos consiguen la residencia de forma directa, sin necesidad de venirse como estudiante internacional ni tampoco como un trabajador para después aplicar a la residencia. Ellos desde Taiwán pudieron tener la residencia permanente y llegaron como tal. Sus expectativas de alguna manera eran altas al momento de decir, llegamos como residentes, somos profesionistas, estamos en un país bueno, pero nos vamos a ir a uno mejor y es un país de primer mundo. ¿Qué es lo que sucede? Tienen un choque porque las expectativas son altas. encuentran que comparado de Taiwán versus lo que es aquí en Canadá, ellos viven aquí en Bornavi, tienen bastantes deficiencias. No son tan exactos como lo dice la aplicación, no pasan tan recurrentemente. Las extensiones territoriales de aquí de la zona son bastante amplias, es decir, en una calle te puedes encontrar varias casas, pero no tantos locales. Y en ese sentido ellos quedan un poco decepcionados del país. Hasta ahorita ellos llevan aproximadamente un año y medio y pues simplemente dicen, es que no me llama la atención, no me gusta porque de alguna manera tenemos más como imprecisión al momento de que queremos viajar, en lo que queremos transportarnos y pues es algo que definitivamente no nos agrada. Y bueno, en ese sentido, pues de alguna manera mencionan que en Taiwán ellos tenían un transporte más compacto, siempre estaban como tal a tiempo porque todo estaba cercano, todo estaba junto. Entonces en ese sentido, pues les era más fácil como poder coordinar esos tiempos para poder hacer como tal sus movimientos entre destino y destino. Respecto al tema de salud, el tema de salud para ellos también ha sido un choque porque justamente mencionan al respecto de que aquí les es difícil conseguir un médico familiar. El tema del médico familiar es algo difícil, es algo bastante ácido, incómodo, porque no a todas las personas les es fácil encontrar ese... Ya estamos aquí adentro, los hayas. El tema de la salud para lo que son las personas que llegan aquí. El sistema de salud es bueno aquí en Canadá, pero una de las deficiencias que tiene el país es que es muy difícil encontrar un médico familiar. Muchas personas batallan para eso. Si bien puedes ir directamente a una walk-in clinic, una walk-in clinic sería como una... te pueden ir, vas a un consultorio y en este consultorio directamente puedes recibir atención como de paso. La diferencia con el médico familiar es que te van a guardar todo tu historial y pues en teoría el médico tiene ese seguimiento para que puedas tener todo tu historial. Todos tus antecedentes clínicos está bastante chido. Ha sido una experiencia difícil porque también inclusive si quieren conseguir lo que son pues como unos estudios o inclusive si tú quieres tomar el tema de un un especialista como un dermatólogo o cosas por el estilo pues no te es tan fácil poder tener el acceso a este sitio o a estos profesionistas de manera inmediata. Primero tienes que pasar por un médico general y este médico general te va te va a hacer como una especie de prescripción. Mire, aquí están unos cuadros de Vancouver. Se ven muy chidos. Y una vez que te haga este análisis o que pases el filtro el primer filtro es allá cuando ahora sí te mandan directamente con el especialista. Pero en general es algo difícil, ¿no? Es algo difícil que te puedan hacer o puedas ir directamente con un especialista de primera mano. Y en ese sentido pues sí es como ese choque, ¿no? De alguna manera porque llegas y te esperas que pues te estén atendiendo en todo momento. Que cualquier cosa a la que tú quieras ir por mínimo o por mayor que sea te atiendan. Pero justamente ese choque viene porque te generas expectativas altas. El que en Canadá no tengan un no tengan bastantes doctores para atender la demanda no significa que sean malos. Más bien significa que aparte de esa alta demanda que existe por el sector de salud inclusive de otros sectores como muchos profesionistas pues simplemente te habla de las necesidades del país. Pero también te dice que nosotros por ejemplo cuando lo hemos tenido hemos tenido estos la atención por parte del sector salud ha sido impecable. Digamos que podrán no ser mayoría no podrán ser tan abundantes en ese sentido pero son bastante buenos al momento de que te toca atender o al menos esa ha sido como tal nuestra experiencia no nos podríamos quejar nosotros pero es muy cierto ese como que ese choque esa esa expectativa alta y que de repente cuando llegas aquí no es como te lo habían vendido no es como te lo habían endulzado en todos los países como en todas las cosas las expectativas juegan un rol muy importante porque pueden hacer que continúes con ese sueño o que de plano renuncies nosotros ya nos queríamos retirar ya nos queríamos ir del país a los ocho meses de haber llegado entonces cuando nosotros encontramos que justamente no cumplían nuestras expectativas porque queríamos tener comodidad queríamos estar juntos queríamos estar ahorrando dinero de primera mano eso no es posible es muy difícil y es ahí cuando se rompen los corazones es ahí cuando ya se rompe pues todo toda esa posibilidad de poder crear lo que tenías en un inicio lo que nosotros manejamos mucho es que vas a poder conseguirlo pero solamente con el trabajo arduo y con bastante tiempo de estar intentándolo muchos van a entrar siendo auxiliares de limpieza o van a empezar de profesiones o de oficios bastante bajos algunos otros tienen la oportunidad de empezar como profesionistas pero independientemente de cuál sea tu trabajo siempre vas a tomar una curva de aprendizaje una curva de esfuerzo para poder después llegar como a lo que tú te mereces es todo a su tiempo otras personas unos seguidores que conocimos apenas el día de ayer pues justamente nos mencionaban también eso esa dificultad para poder estar estudiando y trabajando y eso que ellos nada más son como dos personas son dos personas y lo que vendría siendo su hija entonces para ellos ha sido un reto poder estar aquí en Canadá porque pues obviamente no tienen quizás el dinero y de repente tienen que hacer la extensión de los permisos de trabajo y pues esa extensión de permisos de trabajo luego se meten con más problemas por el tema de que tienen que demostrar dinero de que les dicen una cosa y después otra el tema de las agencias es bastante complejo nos hemos topado muchas veces que las agencias a veces no saben te inventan y te cobran como si de veras híjole son una barbaridad tienes esa expectativa justamente de que una agencia porque se dedica a eso pues ya le sabe ¿no? este aquí está una tienda chinita y esta de acá de este lado venden unos panes del tío Tetsu son bastante buenos a nosotros nos gustan unas Madeleine se llaman Madalenas panquecitos son bastante ricos y esta tienda de los chinitos pues también está bastante padre está ahorita cerrado como saben ahorita es como bastante temprano aprovechamos la oportunidad para poder que esté vacío y que pues de alguna manera nos fuese más fácil poder grabar hasta ahorita lo estamos logrando espero que les guste este pequeño recorrido dentro de los uno de los centros comerciales más grandes aquí de Greater Vancouver este lugar fácil caminando quizás a paso normal sería tanto su piso de el sótano planta baja la planta dos digamos y el piso tres más o menos te vienes haciendo caminando unos 20 minutos o sea que tú le des el recorrido quizás hasta más y es un buen lugar para venirte a caminar por ejemplo cuando estás en invierno y este y afuera está bastante frío y quieres ir a caminar aparte de considerar un gimnasio puedes considerar venirte a caminar acá de este lado porque es bastante amplio nosotros cuando llegamos nos perdíamos era parecía laberinto porque sabes no está como que simétrico no es un cuadrado no es un rectángulo y tiene como vertientes o sea de repente te conecta a como hexágonos centrales pilares y después tiene como como pasillos profundos y que ya no te conectan a nada y bueno este de este lado luego aquí también hacen una pues hacen presentaciones tanto en esta en esta parte de aquí como en el otro pilar de allá pero bueno así es esta cosa así es este tema de las expectativas y las agencias les comentaba las agencias a veces se venden como si de plano y algunos abogados inclusive cabe mencionar que esa es nuestra experiencia o sea no implica que todas las agencias que todos los abogados serán así siempre como en todo hay sus excepciones pero así ha sido el tema con las personas que hemos conocido y algunas personas otras que hemos visto tienen una pues una experiencia completamente diferente en ese sentido lo que ellos manejan es como engañar al cerebro como decirle a sí mismo decir estamos bien estamos en perfecta armonía pero porque justamente ellos ya saben que tienen que venir a luchar contra esos demonios contra esa lucha de cambio de cultura con la dificultad de estar este haciendo su esfuerzo de poderse acoplar a esta cultura el otro tema de expectativa que puede generar pues de alguna manera un poco de conflicto conflicto interno es para nosotros las familias que tenemos ya un hijo tienen más de un hijo ya que es muy difícil poder conseguir un child care o de repente que puedas dejar a tu niño como una especie de guardería ya que pues es muy difícil justamente también por la alta demanda inclusive todos los educadores infantiles pues tienen alta prioridad aquí para el gobierno de British Columbia y si ellos quieren emigrar si tienen las capacidades y las credenciales pues a ellos les pueden proporcionar la invitación del programa nominal provincial y con tan solo 60 65 puntos de 200 pues ellos son invitados a aplicar a la residencia permanente aquí en Canadá pero pues esas son las demandas que se tienen aquí Canadá sí necesita gente pero generalmente esta gente tiende a ser pues gente calificada con ciertas credenciales y esas expectativas pues es de repente un poquito difícil porque pues no podemos conseguir alguien que pueda cuidar a los bebés a los niños y adicionalmente que son algo caros en promedio por ejemplo para el tema de los niños de los bebés un child care viene costando como de mil a mil quinientos hay algunas excepciones y dependiendo cuántos días los metas y cuántas horas lo cuiden pero digamos que el promedio estándar está por ahí de los mil dólares este y pues no es nada barato esa expectativa también de que pues vienes a a ganar en dólares pero pues también gastas en dólares entonces no decimos que no no salga simplemente que si la expectativa es alta pues vas a tener tus topes bastante fuertes va a ser complejo que de repente puedas cumplir esos goals este de poder ahorrar y sobre todo al principio al principio va a ser muy difícil que se pueda pues tener esa pues esos ahorros esos ahorros que difícilmente se van a poder porque tienes que hacer otros pagos pues que comprarte algún este que algo algo de ropa para el frío o que de repente necesitas algún mueble para la casa o cosas por el estilo ¿no? entonces ahorita aquí ya estamos saliendo del centro comercial y lo que tenemos aquí es una especie de central de camiones así es sería como un lugar donde salen bastantes diferentes rutas a diferentes zonas de aquí de Burnaby y allá al fondo tenemos un Best Buy tenemos otra plaza comercial allá de este de este fondo de este lado y acá de este lado tenemos justamente la zona de este el Skytrain este Skytrain pues está bastante rápido y como en todos lados pues si queda la parte de los homeless de repente ves muy pocos homeless aquí en Burnaby comparado con lo que es este Vancouver está mucho más tranquilo de este lado en la parte de los homeless nos gusta más Burnaby honestamente que Vancouver Vancouver es una ciudad y al ser ciudad pues es un poquito más difícil de que puedas conseguir este una zona como familiar pero bueno a lo mejor muy en el fondo es porque no nos alcanza ¿no? pagar una una casa de allá pues ahí está carísimo y con eso de que hemos visto que han subido mucho las rentas o sea lo hemos escuchado pero a nosotros no nos han subido todavía nuestra nuestro nuestro pago mensual nosotros pagamos 1800 este por dos cuartos una especie de den está bastante bien bastante económico pero bueno ese es otro tema el tema de las casas si estar ligado con el tema de las expectativas porque de alguna manera quizás te te visualizas consiguiendo algo este fácil al momento de llegar pero cuando llegas es muy difícil encontrar que las que se cumpla las 3B bueno bonito y barato entonces si es al principio muy difícil pero no hay nada que con paciencia con esmero con esfuerzo con esa fidelidad a tus sueños no hay nada que no se pueda cumplir de alguna manera lo que te podemos decir por experiencia propia es que si te mantienes ahí en la línea formado en la fila preparándote poniéndote todas tus herramientas leyendo todo lo que tú puedas y estando dispuesto a que al principio te va a costar mucho trabajo créeme que si estás preparado con todo eso vas a armarla en grande vas a poder hacer que ese sueño de emigrar se haga realidad los Gonzayas somos todas aquellas personas que queremos un mejor futuro en el país extranjero Canadá Estados Unidos algún otro país que miran para poder tener una mejor calidad de vida y no estoy endresando oídos estamos diciendo lo que vemos lo que sentimos y lo que escuchamos no es fácil o no no es nada fácil cuesta mucho trabajo y especialmente si tus expectativas son altas que se cumplan a la primera no va a ser así te va a tomar un rato no se hace de la noche a la mañana es un trabajo que lleva mucho esfuerzo mucho esfuerzo Gonzayas lo que les queremos decir es que no se agüiten pongan toda la carne en el asador y hagan que suceda make it real cuídense mucho nos estamos viendo en el próximo video bye bye por cierto este video tuvo como sede este centro comercial porque nuestro seguidor Néstor G aquí dejamos su comentario nos preguntó cuando un video en centros comerciales entonces de momento solamente hemos dejado este video con fondo del centro comercial espero que les haya gustado y que hayan conocido un poquito aquí de Metrotown y pues bueno de momento sería todo cuídense mucho stay safe bye bye